Pasó esta tarde, una cuadrilla de aguas santafesinas estaba trabajando y terminó perforando un caño, suministro de gas, despertando el temor de los vecinos, porque empezaron a escuchar el escape de gas y también a percibir el olor, el fuerte olor a gas que emitía ese caño roto por trabajadores de aguas santafesinas. Los vecinos atemorizados decidieron salir y encima cortar la calle, además, para lograr que nadie se acercara, esperando la llegada de los trabajadores que pudieran reponerlo. Nosotros estuvimos ahí. ¿Cómo podés comentar sobre esta pérdida de gas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ingresó un reclamo por la rotura el personal de Brumonda haciendo trabajos para aguas. Nos avisó que habían roto un caño de gas a las 15.55 aproximadamente. Y bueno, ya tenemos la situación controlada. Son las 16.45 y ya tenemos todo controlado. Quedó una manzana completa sin gas, que era lo que abastecía el cruce. Así que bueno, estamos trabajando para hacer la reparación definitiva y restablecer el suministro en los que fueron afectados. ¿Cuándo se estaría restableciendo el servicio? Ni bien hagamos la reparación definitiva, ahora en el transcurso de la tarde ya vamos a estar restableciéndolo. ¿Por qué todavía sentimos olor a gas en la zona? Puede ser algún resto de, digamos, producto de la fuga, pero ya está todo absolutamente controlado, no hubo que hacer ningún tipo de evacuación ni nada por el estilo. Recién aquí un vecino decía que se iba de su casa porque sentía muchísimo olor a gas y tenía miedo y se fue de su casa. Sí, mucha gente se evacuó, se auto evacuó por miedo, pero digamos, en ningún momento corrió riesgo ni las propiedades ni las personas, así que está todo bajo control. ¿Quiénes estaban trabajando aquí no tenían los planos de los caños? No habían pedido interferencias, estaban haciendo un trabajo de emergencias, así que no, no tenían el pedido de interferencias. Por eso siempre reforzamos de que se dirijan a nuestra oficina de prevención de daños, a nuestro número de WhatsApp, para que pidan las interferencias y evitar este tipo de roturas. Que está todo bajo control, actuamos extremadamente rápido, ya te digo, entró el reclamo a las 15.55 aproximadamente, a las 16.35 ya teníamos el escape controlado y ahora estamos haciendo la reparación definitiva. Espero que se queden tranquilos que ya no hay ningún tipo de riesgo.